Conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Estamos felices de la vida de estar aquí en Barcelona, tener la oportunidad de compartir nuestra música con nuestros fans españoles y bueno, tener siempre eventos donde nos podamos reunir y tener públicos tan prendidos, pues nos emociona muchísimo. Tenemos un dueto con Maldita Nerea, con Jorge, una canción que se llama Te Dejo en Libertad, fue una colaboración muy especial para nosotras y bueno, venir a estos festivales y ver lo mejor de aquí, también nos encanta ver lo que España tiene que ofrecer, definitivamente crecimos escuchando Hombres G, nos invitaron a su disco para cantar Temblando con ellos en la playa, hemos colaborado con Anato Roja, Mecano obviamente es un ícono para nosotras en la composición y también con la oreja Van Gogh tuvimos la oportunidad de colaborar, entonces pues estamos muy familiarizados con mucho talento español. ¿El público español consideráis que es un público agradecido? Creo que es un público muy entregado y muy noble y yo creo que, o sea, escuchen muy bien la música, como que son muy sensibles ante el arte. Vuestro nombre es un tándem de vuestros dos nombres, ¿ese tándem lo trasladáis al día a día, a vuestra vida particular? Definitivamente, Hanna, yo creo que somos polos opuestos que cuando nos juntamos creo que hacemos un buen complemento. Exactamente. Y de casualidad pasa eso con el nombre. Tener la oportunidad de poder venir a cantar en vivo es algo que agradecemos muchísimo y ahora con la gran noticia que traemos la gira en febrero, vamos a estar, tenemos fecha en Madrid, Barcelona, estamos por confirmar Sevilla y Andalucía, entonces estamos felices de la vida con esa oportunidad de poder estar cerca de los fans españoles y hoy divertirnos y entregarlo todo. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme mi sorpresa de tus labios, descubrí que sí, porque lo aprendí de ti.